¡Suscríbete al canal! Luego sigo conversando con ella. Compartimos. Miren ustedes, miren el canto, los carteles que tiene la gente. No, 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 no. Porque yo quiero que se pongan en las germanas, que se apecte un poco. Pero ellos quieren ser de ellos. ¡No, no, no! ¿Por qué están viendo que hay una caja? No, no, no. ¿Señora? ¿Y está más en la ciudad? No, no, no. Yo trabajo muy impresionante. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Escúchale! ¡Cañado, pero ahí mismo! ¡Cañado, pero aquí mismo! ¡Cañado, pero ahí mismo! Señoras, ¿quién me está convocando a esta manifestación? Está buscando la libertad de nuestro querido Antonio Gómez V. Porque entendemos que es una injusticia. Una injusticia porque es un hombre bueno, honorable, noble, humanista, persona que solamente piensa en lo demás y que su vida de trayectoria, su hoja de vida habla por él. En realidad, todos estamos aquí porque no podemos permitir que se cometan injusticias. ¿Y usted no trabaja? ¿Usted trabaja en Aguadas? No trabaja en Aguadas. ¿Y usted qué título tiene con el señor con este? Soy parte del comité. Aparte de que es un hombre, lo he ido conociendo como persona y entiendo que es un hombre justo. ¿Y quién es que organiza esa manifestación? Porque me llama la atención que hayan camisetas, que hayan carteles, como si hubiese... Mira, aquí todos pusimos nuestro granito de arena. Porque todos estamos en un mundo para que esto salga bien. Que el cantono salga bien por Dios. Que la verdad salga bien. Porque es triste y lamentable. Son esposas, hijos, padres y madres y personas que él ayuda, espianos, discapacitados. Paguen por... Paguen por... Por un acto tan... tan atroz. Solamente queremos libertad. Creemos... La gente está ahí reclamando la libertad del hombre que es director regional de Aduana ERA. Ya fue cancelado y se presentó toda esta gente hoy a protestar frente al Palacio de Justicia de Santiago. Indira está ahí. Estamos tratando de comunicarnos con ella, pero ella ha conversado hace unos minutos con esta gente. vamos a seguir oyéndolas. No tengo empleo. Pero ahora mismo lo que me interesa es que Antonio salga libre. ¿Sabes por qué? Porque Antonio es una persona solidaria. Que cuando tú lo necesitas, él es que está. que es el símbolo de mis antepasados que derramaron su sangre, la última gota de sangre la derramaron para que hoy nosotros tuvieran una patria libre y soberana y nosotros pudieran enojecer lo que es la demostración dominicana. A nosotros interponérselo, interponérselo, interponérselo a nosotros que no pongas restricción, a nosotros que no está violando nuestro derecho. Miren este letrero que tiene esa señora. Me llama la atención también. Señora, ¿por qué ese letrero? Ese letrero, ¿por qué? Me apoya a Antonio Gómez Tilla. Es indocente. ¿Y el nombre es suyo? Miria Torito. ¿Y por qué usted está aquí, Miria? Me apoya a Antonio Gómez Tilla. ¿Y de dónde usted conoce el señor Antonio? Desde mi propio barrio. ¿Por qué usted ha elegido? Es un mensaje en el que acabas, es decir, es decir, acá es el que está el escudo de esta bandera y la vibra. Eso es una placer. Así es el palacio de justicia de Santiago a esta hora, justo cuando ya ha iniciado la medida de la presión de la señora Antonio Gómez Tilla. Es una nota de sangre a un dominicano. El ir febles, la cosa como es. Bueno, este hombre está imputado de haber agredido a una empleada que encontró ya en las aduanas de Santiago y posteriormente a una joven que fue a pedir empleos. Hoy se conocía la medida de coerción porque estaba bajo arresto y se ha presentado toda la gente que ustedes vieron. No sé si Indira Vázquez ya está con nosotros desde Santiago. Hemos tenido muchas dificultades. Indira nos ha adelantado hace un ratito estas imágenes que nos ponen al tanto de lo que ocurre. Y bueno, mi aspiración es lograr ese contacto. Hoy hemos tenido aquí muchos problemas para comunicarnos con el resto del mundo desde esta cabina, desde estos estudios. Yo espero que lo podamos superar y que pudiésemos tener a Indira en un momento. Pero bueno, si me ponen por favor las imágenes para conversarles un poquito de lo que pasa o lo que suele pasar con el tema de las agresiones sexuales o la denuncia de agresiones sexuales, las mismas imágenes que teníamos ahora de Indira para que ustedes vean, miren ustedes cuánta gente, incluso con la bandera, que es un acto patrio, entienden ellos, lo que están haciendo. La verdad es que el delito sexual, la agresión sexual suele ser un acto íntimo, no es delante de todo el mundo, es con la persona. Y le toca a los jueces y al Ministerio Público verificar. Eso no es un acto, digamos que por aclamación popular. Porque usted dice, ah no, fulano es buen vecino. No le están juzgando por ser mal vecino. Es un buen compadre, tampoco está en tela de juicio eso. Es alguien que si ve a un pedigüeño en la calle, le regala algo, un mendigo le da un pan. Nadie ha dicho que no haga eso. Es alguien que es amoroso conmigo, tampoco es eso lo que está en tela de juicio. Nada de eso está en tela de juicio. Lo que se está cuestionando es si hubo un acto de agresión sexual. Eso es. Y eso, miren señores, aunque sea tu hijo, aunque sea tu pariente, tenemos que ir al juez, tenemos que ir al fiscal, te sientas con él en privado y le dices, dime la verdad, por favor, dime la verdad. Claro que nosotros de los más cercanos siempre tenemos una idea, pero generalmente el tipo de agresión que es el sexual no se ve en la cara. Solo decirle a la gente, porque yo vi eso con un sacerdote que vino, estaba ahora mismo preso de fuera del país a una bebé, violó a una niña, una bebecita, y unas señoras mayores salían. Ese hombre es muy respetuoso, claro, porque él no persigue a las señoras mayores. Son a la bebé. Entonces depende, vamos a ver, eso yo no digo que sea ni que no sea, pero las comunidades tienen que esperar y saber que el delito de agresión sexual siempre, siempre, siempre será un acto íntimo. A veces hay madres que los papás le violan a las hijas en la casa, el incesto, y las madres a veces se pueden dar cuenta y hacerse que no saben, pero a veces ni siquiera se dan cuenta, ni siquiera se dan cuenta. Y hay hombres que dejan un lastre. Hay gente que, bueno, hemos sabido de una persona, por ejemplo, que está, que te dicen, ah, esa persona está acusada de agresión sexual. Tú dices, ¿cómo? Y otra ahí te dicen, a fulano lo acusaron. Y tú dices, ¿cómo que se le veía? Porque acosaba a las mujeres de palabras, tenía a las mujeres en su sobra. También se puede saber a veces, pero la mayor parte de las veces no se sabe. Tenemos a Indira Vázquez. Indira, muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Edith. Buen día a todos los que están en vivo en la cosa como hoy. Estoy muy bien, gracias a Dios. Viendo toda esta situación en torno al señor Antonio Gómez Díaz y las manifestaciones de tanta gente que, obviamente, vinieron convocados porque ya ustedes escuchaban que una de las señoras dice que ya es parte del comité. O sea, que hay un comité. Ajá, hay un comité. Y tienen camisetas. Claro, y cuando le pregunté sobre quién costó eso, ella decía que todo el mundo puso granito de arena. Sí, o sea, hay un comité que se puso. Y le pregunté luego de la grabación, pero de cuánto era el granito de arena cada uno puso. Eso depende. Todos dijeron que ninguno trabajaba en aduana, que lo conocían del barrio, que lo conocían de otros lugares. Pero... Pero nadie dijo que era empleado de aduana, así que por eso estaba... Bueno, él estaba estipulando de aduana. Este es un caso que apenas tiene una semana y ya tenían camisetas y todo, se imprimieron. O sea, gente con recursos. Hay algunos letreros que están impresos, no son improvisados, no es que hay gente que escribió. Vi también letreros que estaban escritos con la misma caligrafía, la misma letra, el mismo molde. O sea, que hubo una preparación. ¿Se sabe de dónde procede esta gente? Si son de políticos, si él tiene algún tipo de movimiento, ¿de dónde son? Yo te puedo decir que no quedó claro, no quedó claro de dónde proviene esto. Pero sí vimos en el interior del Palacio de Justicia muchos dirigentes del PRM que estaban en apoyo a Antonio. Aunque el partido no ha salido a decir nada en torno a este caso, porque ciertamente ha habido mucho silencio del PRM sobre este caso. Si vimos, por ejemplo, a esos dirigentes del PRM como a uno de los diputados. Déjame ver si recuerdo a Nelson Marmolejos, diputado de la circunscripción 3. Él estaba en mi Palacio de Justicia, él dice en solidaridad. Cuando le dije en apoyo, me dijo no, en solidaridad. Increíble. Bueno, en solidaridad, decía él, pero los partidos, todos, deberían dejar trabajar. Ese no es el mejor ejemplo. ¿Y qué cargo tiene la persona que tú dices que fue en solidaridad? Él es diputado, diputado de Santiago por la circunscripción 3. ¿Cuál es el nombre de él? Nelson Marmolejos. Oye eso, un diputado ahí también. Es que esos eventos así de presión y de manifestaciones, los partidos generalmente se recogen. Y dicen, ok, me recogí, me recogí y vamos a esperar que se haga una investigación y que se determine. No debería ser esa la actitud. ¿El PRM en Santiago no ha dicho nada? No, no. De hecho, cuando le preguntan a Ulises Rodríguez o a otros dirigentes, dicen que lo conocen solamente del partido. Pero vimos múltiples personalidades del PRM que estaban todos ahí en el Palacio de Justicia esperando. Te puedo decir que para el día de hoy también se espera que se aplace este juicio. No por solicitud de la parte denunciada, sino por una de las denunciantes que su abogado fue apoderado recientemente y él dice que requiere tiempo para poder instruirse en el expediente. Entonces, Indira, ¿cuál es la situación en este momento? Porque esto ocurrió hace rato, nos mandaban, nos adelantaban esto. Pero en este momento, justo ahora, ¿qué es lo que está pasando? Ahora mismo están en espera de que el juez tome una decisión. El imputado puede tener tres abogados, pero solamente se permitieron todos por la limitación del espacio físico de la sala y todas las medidas que hay que tomar pertinentes a la pandemia. Sí, porque esa es la otra. Ahí no se respetó distancia ni nada. No, y debo mucha gente sin mascarilla también. Mira, el señor de la bandera está sin mascarilla y goceando. Sí, él dice que es un alto patrio y por eso fue, porque eso es algo que es una violación que no se puede permitir. Ay, bien, bien, gracias. Y este hombre, ¿tenía alguna tarea clientelar o algo así que explique lo que está pasando? Repito, me dice. Que si tenía, si había sido candidato a algo con alguna base clientelar en Santiago. No, hasta ahora no, pero él pertenecía a comités o a grupos de trabajo de diferentes personas. Por ejemplo, se ha vinculado al grupo de Ulises Rodríguez. Las personas, incluso sus abogados dicen que él pertenecía a ese grupo, al de Ulises Rodríguez, a ese grupo de campaña. Recordemos que en las elecciones municipales pasadas, Ulises era aspirante a la alcaldía de Santiago. Ok, pues Indira, vamos a resumirle a la gente que está, que quizás no todo el mundo sepa brevemente, ¿qué es lo que ha ocurrido con este funcionario de aduanas que ya fue cancelado? Bueno, este señor está acusado de violación sexual a una persona que se estaba entrenando o que estaba tomando la capacitación para ser empleada de aduanas, que es esposa también de un dirigente del PRM. ¿El esposo de ella ha hablado? No. 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 ¿A ella, ella tiene que ir a la medida de coerción o no? Repítame. ¿La joven tiene que ir al conocimiento de las medidas de coerción o no? Ella estaba, ella estaba. Ella estaba. Ella estuvo. Entonces, decirle a la gente, sobre todo a las mujeres, a mí me da pena mucho cuando veo a las mujeres salir de inmediato, porque pasa en las familias. Tú sabes que uno de los delitos más difíciles es el de la agresión sexual o la violación. A veces en las familias se produce una violación y dicen, no, por la familia o le dicen mentiroso a la víctima. A las víctimas, si no le creemos, tenemos que verificar que un juez y un fiscal determinen qué pasó. En lo que se investiga siempre será mejor guardar un silencio prudente a usted atacar a una víctima. Tómenlo muy en cuenta. Y decirle a las mujeres y a los hombres que están ahí que los delitos sexuales no se hacen en los parques públicos. No van en una manifestación y dicen, yo soy, mira, tú, pa. No, es en la intimidad. Por eso, el testimonio que tenemos siempre es el que sale de un acto cometido ajeno a todo el mundo. Entonces, bueno, yo no lo conocía como eso, pero bueno, no fue contra usted. Vamos a verificar. No digo que sea responsable, sino que lo responsable es dejar que la justicia lo determine. Indira, gracias. Si estás... Debo decir, debo decir dos cosas antes de terminar. Entonces, si se produce el aplazamiento, podría ser para este fin de semana que se aplace. Y también, aquí estamos a la espera de que se deposite, de que el Ministerio Público deposite la medida de cohesión contra el doctor Lenín que estaba. Que también está acusado de violación sexual contra algunos de sus pacientes. Hasta esa hora, el Ministerio Público todavía no ha depositado la solicitud de medida de cohesión en su contra. Y en el caso de Antonio Gómez Díaz, el ex director regional de aduanas, el Ministerio Público ha pedido un año de prisión preventiva. Ese es un caso todavía que molesta, que es un caso muy molestoso. Lo que se ha dicho es que violaba a sus víctimas mientras estaban adormecidas por una anestesia. Eso es un acto de barbarie. Hay casos que se han dado así, incluso internacionalmente es muy conocido. Vamos a ver qué pasa con ese otro caso que también se decide hoy. Bueno, llevan varios casos. Lo importante no es cuántos casos llevan, sino que todos vayan a la justicia. Todos tienen que ir a la justicia. Hemos visto un caso aquí en Santo Domingo. Hemos visto ese caso de aduanas. Hemos visto ahora este señor, que también es dirigente político. Así que a colar el café claro y hacer la cosa, porque no puede ser. Dime Indira. Con él, con ese médico sometido ahora por violación sexual, serían cuatro. Los médicos, porque recordemos que aquí en Santiago tenemos otros tres médicos condenados por violación sexual a pacientes. Es verdad que ustedes tienen eso. Tenemos al doctor Guareño, que está condenado y que cumple prisión en la iglesia de Tamoca, condenado a 20 años. Tenemos también al doctor Arturo Cis, que cumple prisión preventiva, que cumple prisión en RAP, que también fue condenado a 10 años. Y tenemos al doctor Sosa. Bueno, Indira, y todo el que viole y que agrega sexualmente, sea médico o no, tiene que ir a la justicia. Y eso, mira, delitos que conllevan hasta 20 años de prisión, quizás se lo piensen mejor. Ya que hablas de eso, quizás, Indira, en la próxima ocasión recreamos un poco la historia de cada uno de estos médicos. Sí, sí. Gracias, Indira. Indira Vázquez, muchas gracias. Eres muy amable por estar ahí pendiente y has estado trabajando. Muchísimas gracias, Indira. Hace su desempeño profesional desde Santiago, una periodista con mucho futuro en este país. Tiene mucho presente, pero yo sé que tiene más futuro. Vamos a la pausa, regreso de una vez. Gracias. Gracias, Indira.